Le damos la bienvenida, como he dicho antes ya, al expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Berejo. Estamos muy contentos con su presencia aquí y, como vamos con un poco de retraso, deseando que empecemos la sesión. Por lo tanto, yo sin más le pido a Jordi Canal, que ejerza su condición de presentador, de Álvaro Rodríguez Berejo. Muchas gracias. Ante todo, me gustaría agradecer a la Fundación, al director del curso, a Javier Zarzalejos, la confianza en haberme otorgado el honor de estar hoy aquí y de presentar a Álvaro Rodríguez Berejo, que nos va a hablar, como está previsto, de las reformas necesarias para España. Yo voy a intentar ser muy breve para poder dejarle el tiempo a él y para que le puedan escuchar a él. Álvaro Rodríguez Berejo es licenciado en Derecho, catedrático de mérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y presidió el Tribunal Constitucional entre 1995 y 1998, además de ser consejero del Tribunal de Cuentas antes, entre 1986 y 1989. Él va a plantearnos, con ese título de las reformas necesarias para España, va a abordar, evidentemente, algunas reformas o algunos temas que le han ocupado desde hace mucho tiempo y pienso en ese sentido las reformas o la posibilidad y la necesidad de reformar la Constitución o no, de modelo territorial. Pero yo creo que va a ir algo más más allá para una reflexión más general sobre España, dónde está en ese momento la necesidad de seguir apostando por España, para decirlo de alguna manera, y cómo eso se puede articular. Yo he recuperado una entrevista que se le hizo hace diez años, en noviembre de 2003, y ahí, de hecho, ofrecía ya algunas perspectivas de lo que hoy va a retomar, aunque, evidentemente, en algunos casos yo creo que las cosas se han agravado en algún sentido, y en otras, digamos, han cambiado algunos de los actores sin dejar de ser problemática. Y de esa entrevista del año 2003, el periodista titulaba, sobre todo, con una frase de Rodríguez Berejo, que era «seguimos sin una idea común de lo que es España». Y en el interior de la entrevista, en el interior del artículo, decía precisamente eso cuando se le preguntaba en torno a la reforma de la Constitución. Y en aquel momento decía que no se ha conseguido en estos años, estamos en 2003, un consenso claro en torno a esta reforma y al modo en que se puede hacerlo. Lamentablemente, seguimos sin tener una idea común y realmente compartida de lo que es España como nación y de cómo se integra en una unidad la pluralidad constitutiva de este país desde el comienzo de toda su historia. Ese es un elemento que yo creo que él va a retomar, que yo creo que sigue estando en la base de muchos de los problemas actuales. Y la otra cuestión que quería destacar en esa entrevista de 2003 eran las referencias en aquel momento al papel que tenían los partidos nacionalistas y el conflicto que habían establecido con el Estado. Lo que ocurre es que en aquel momento, estábamos en 2003, la preocupación, lo que estaba encima de la mesa, para decirlo de alguna forma, era el País Vasco. Hoy, diez años después, seguramente se podría decir buena parte de las cosas que se decían en 2003, pero en este caso habría que incorporar sin ningún lugar a dudas el nacionalismo catalán y ese desafío del nacionalismo catalán. En ese sentido, me parece que el problema actual es de calado, es complicado y difícilmente resoluble sin conflicto. Y yo creo que en ese sentido tiene toda la razón el presidente Aznar, lo ha dicho hoy, lo ha dicho en otros momentos, cuando asegura que ese desafío nacionalista es uno de los principales problemas hoy de nuestro país. Sobre esas cosas y muchas más, seguro nos va a hablar Álvaro Rodríguez Bereijo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias al presentador por su recuperación de algunas ideas que yo he dicho y que tienen que ver con el tema al que yo me he comprometido, las reformas necesarias para España, que yo he reducido al problema que en este momento me parece más central dentro de estas reformas necesarias. algunas de las cuales el gobierno de la nación ya ha puesto encima de la mesa, que dejando al margen la opinión desde el punto de vista técnico-político que se pueda hacer sobre ellas, son reformas que detectan problemas más reales del funcionamiento de nuestro Estado. Yo voy a referirme no tanto a las reformas necesarias, que son muchas, algunas de ellas están hoy encima de la mesa, otra cosa será la posibilidad de sacarlas adelante con éxito. Es la articulación territorial del Estado y, por lo tanto, la Constitución. Voy a hacer una exposición en cinco puntos. ¿Cómo yo entiendo las cuestiones centrales que vertebraron el Pacto Constitucional del 78? El segundo punto, la necesidad de cerrar la excesiva apertura del Estado autonómico. La Constitución y la articulación territorial del Estado. El impacto de la crisis económica y financiera. Y, como cierre o conclusión, ¿qué reforma constitucional? Y aquí, en este último punto, sí ya hay una inflexión en mi manera de ver las cosas con respecto a la entrevista de 2003 que mencionaba el presentador Jordi Canal ahora. Porque, si en 2003 era más bien partidario de la resistencia de la Constitución, es decir, de hacer una Constitución como texto normativo resistente al devenir del tiempo, mediante la actualización y la modulación de sus contenidos, a través de la renovación del consenso en torno a ella, a su texto, y, en su caso, a través de la interpretación evolutiva de la Constitución por parte de los operadores jurídicos y, fundamentalmente, por parte del Tribunal Constitucional, hoy ya, en cambio, he basculado hacia la reforma de la Constitución, aunque, como lo diré, sin grandes destrozos, muy medida y muy calculada en sus planteamientos. Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, en el 78, el gran pacto constitucional estuvo vertebrado en torno, en mi modo de ver, a tres factores. En primer lugar, generosidad y espíritu de concordia política que llevó, por parte de todos los partidos del arco constitucional, a cesiones políticas importantes en sus postulados e idearios. Cesiones por parte de todos y no solo, ni siquiera principalmente, por parte de los partidos nacionalistas. Sin embargo, esa generosidad y espíritu de concordia política no ha servido, sin embargo, para evitar comportamientos desleales a la Constitución y al pacto fundamental originario. Primero fue el plan Ibarreche, ahora es el desafío secesionista de Cataluña. En segundo lugar, en el 78 no existía un diseño previamente concebido o imaginado, ya no digo siquiera acabado, de la organización territorial del Estado y hasta dónde se quería llegar en el proceso de descentralización política. La descentralización se hace en torno al denominado principio dispositivo, en virtud del cual era la voluntad de cada territorio lo que determinaba el proceso de descentralización política y el resultado y la consecuencia es que ese modelo de descentralización quedó abandonado a la dinámica política posterior y a la voluntad de cada territorio para constituirse en comunidad autónoma a través de la aprobación o, en su caso, de la reforma, como lo hemos visto recientemente con los llamados estatutos de segunda generación a partir de 2004. Este pacto de organización estaba asentado sobre una distinción fundamental en el artículo 2 entre nacionalidades y regiones y en la doble vía de acceso de las autonomías a su autogobierno, vía rápida y vía lenta, artículo 151, artículo 143. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa de aquel pacto porque explica por qué el pacto fue posible en el 78 y las dificultades de renovar ese pacto cuando las circunstancias políticas y reales de España han cambiado tan profundamente. Porque lo más llamativo del artículo 2 y de la distinción entre nacionalidades y regiones a las que se reconoce autonomía política era que la Constitución, al aludir a ella, no nombra ni define las nacionalidades ni dice cuáles son los rasgos o cualidades que las especifican ni tampoco señala cuáles son los criterios que las distinguen de las regiones. Y lo que es todavía más importante, el texto del 78 no atribuye a esa denominación nacionalidades ningún efecto jurídico, ni siquiera a efectos de las vías de acceso a la autonomía de la disposición transitoria segunda. Y mucho menos la Constitución del 78 atribuía a esa denominación de nacionalidades un estatus jurídico especial diferenciado dentro de la organización territorial del Estado. Es un silencio constitucional que no es una laguna o un vacío normativo. Me importa resaltar que son de estos silencios que esconden una voluntad normativa en un sentido muy preciso, es decir, en un sentido de dejar asentada una decisión fundamental de forma consciente y deliberada. Es lo que Carl Smith en su teoría de la Constitución ha denominado compromiso apócrifo. Porque mediante la fórmula, mediante el compromiso apócrifo que consiste en no definir el término nacionalidades, se dejaba indeciso lo que era precisamente objeto de controversia, el significado y los efectos de ese término en la Constitución. La lógica de los elementos diferenciales que estaban implícitos en el Pacto Constitucional del 78 se rompió, como todos saben muy bien, por Andalucía. Y entonces se inició una carrera a partir de los años 90 hacia la igualación competencial que podríamos decir la carrera de las tortugas por alcanzar a las liebres. La carrera a la igualación competencial de las comunidades autónomas de vía lenta y de menor nivel de autogobierno por alcanzar las cotas y el nivel competencial que tenían las nacionalidades. Error que se agravó en los después a mediados de los años 90 con la primera reforma de los estatutos de autonomía y la incorporación del término nacionalidades a algunas comunidades autónomas. Y una tercera nota de ese pacto originario. La imprevisión de las consecuencias políticas y prácticas que resultaba de la complejidad de las fórmulas y técnicas empleadas en el título octavo para llevar a cabo la distribución territorial de competencias con un sistema de doble lista de competencias del Estado y de las comunidades autónomas en el 148 lista de 22 materias sobre las que las comunidades pueden asumir competencias y el 149 lista de 32 materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva aunque sin precisar si se trata de competencias legislativas exclusivas o atribuciones de otra clase. con la agravante de que las competencias normativas de las comunidades autónomas comprendían no sólo la competencia de ejecución de la legislación básica que se reservaba al Estado sino también el llamado desarrollo legislativo que ha propiciado una dinámica de legislación paralela de las comunidades autónomas complicando extraordinariamente el ordenamiento jurídico y propiciando el desarrollo que hoy podemos ver en todo su esplendor de la organización política de la función legislativa en cada uno de los territorios. Y el mayor problema que hoy tiene planteado nuestro Estado constitucional no es a mi modo de ver la profundización del autogobierno hoy el verdadero desafío de la Constitución y del Estado es cómo prevenir los riesgos de la fragmentación política en un modelo de organización tan peligrosamente abierto que no parece tener fin y que amenaza con la centrifugación de un Estado que se ha construido trabajosamente a lo largo del tiempo. Es decir, hoy el problema no es desarrollar el autogobierno como se reclama y como seguro que emergerá dentro de algunas propuestas de reforma de la Constitución en sentido federal. El problema es cómo articular mecanismos que permitan poner acento en la unidad y en la solidaridad. Es decir, poner el acento en los problemas del todo por encima de las partes. El proceso de descentralización política de nuestro Estado autonómico ha sido un proceso muy profundo y sobre todo muy rápido. En muy poco tiempo, hacia finales de los años 90, las comunidades autónomas habían alcanzado las cotas de autogobierno y de autonomía política que probablemente estaban, si acaso imaginadas en los padres de la Constitución, para un tiempo mucho más largo. Hoy, las comunidades autónomas gestionan más del 50% del gasto público total, un gasto público que se concentra además en tres rúbricas básicas para el sostenimiento del Estado al bienestar, que son educación, sanidad y servicios sociales. este proceso de descentralización política y financiera, no sólo muy profundo, sino además muy rápido, en un tiempo relativamente corto, si lo vemos desde el punto de vista histórico, que ha servido probablemente para lo que Ortega y Gasset denominaba en su aspiración regeneracionista de la redención de las provincias, el reequilibrio de la distribución territorial de la riqueza, la democratización capilar de la vida política española, la formación de una nueva clase política dirigente y la generación de mecanismos de equilibrio de poder, de frenos y contrapesos que son propios de los Estados federales. Y esto es verdad, que se ha conseguido con el Estado autonómico, aunque ha generado también otros graves inconvenientes de nuestra vida política que hoy emergen con fuerza. Centralismo de nuevo cuño, fenómenos de caciquismo y nepotismo, corrupción y despilfarro de recursos financieros, cuyas consecuencias estamos pagando hoy con toda su crudeza en esta crisis económica y financiera. En cambio, el Estado autonómico y la Constitución del 78 no ha logrado el éxito esperado en el otro objetivo que sí estaba en la base del pacto constitucional originario, la vieja cuestión de cómo articulamos la pluralidad y diversidad territorial de España, particularmente en lo que se refiere a la integración de los nacionalismos periféricos vasco y catalán. De forma que hoy es una paradoja que aquello que desde el exterior los estudiosos de la teoría política y constitucional les ha llamado más la atención que es la invención de nuestro modo peculiar de organizar territorialmente nuestro Estado con esa original fórmula del Estado de las autonomías sea hoy el aspecto más problemático y el que abre tensiones e incertidumbres sobre el futuro de nuestra constitución. Las reivindicaciones nacionalistas no sólo no se han estabilizado sino que al contrario se han exacerbado tornándose cada vez más radicales y extremas y el precio pagado por la carencia como decía Jordi Canal recordando una entrevista mía hace años la carencia de una idea común y compartida de España como nación en el pacto constitucional originario del 78 que estamos pagando todavía hoy es en primer lugar un déficit de presencia de innegables elementos compartidos frutos de una larga historia común que contrasta con las políticas autonómicas de lo propio desplegadas de forma libérrima en cada territorio y en segundo lugar el otro la otra consecuencia que estamos pagando es un marco constitucional de distribución del poder político tan abierto y flexible consustancialmente conflictivo permanentemente tensionado y que deviene inevitablemente en la inestabilidad del estado abocando a la constitución a una especie de plebiscito cotidiano a una especie de dinámica permanentemente constituyente siempre que invocamos el marco constitucional que sirve para asentar el gobierno de la nación en una carrera competencial de las comunidades autónomas siempre ascendente en espiral sin metas claras y constitucionalmente asimilables que puede acabar rompiendo la coherencia y la unidad del estado si esto es así y yo llevo muchos años diciendo estas ideas y añadiendo a continuación ojalá me equivoque y seguramente estoy equivocado pero si así las cosas nuestro problema hoy es la arquitectura del estado que está apenas esbozada en la constitución del 78 en el título octavo que probablemente visto con la perspectiva que hoy tenemos es el título más defectuoso de esa constitución en donde es la voluntad de cada territorio mediante la aprobación o reforma de sus estatutos de autonomía lo que define la organización y el régimen de competencias de cada comunidad autónoma con una pérdida que ha sido lenta pero progresiva de la normatividad de la constitución de la efectividad de la constitución como norma jurídica vinculante para todos nuestro problema nuestro problema hoy es la gran pregunta de toda descentralización política sea cual sea la forma que adopte esta descentralización estado federal o estado regional es el reparto o la distribución de quién hace qué en el caso español y de nuestra constitución y este es el problema que tenemos hoy planteado en el título octavo la conclusión es que todos hacen de todo propiciando en gran medida la tendencia a la interpretación del orden constitucional del reparto de competencias por parte del tribunal constitucional y ya no digamos lo que ha sido y es la práctica política en el sentido de transformar las competencias exclusivas en competencias compartidas o concurrentes y reduciendo cada vez más el ámbito de materias que son de competencia exclusiva del estado se podrían poner muchos ejemplos pero puede servir uno que es muy expresivo el de las oficinas de las comunidades autónomas de representación en el exterior original y realmente planteado ante el tribunal constitucional respecto de las oficinas de representación en Bruselas frente a lo que era la doctrina del tribunal de que el artículo 149 1.3 de la constitución ha reservado en exclusiva a los órganos centrales del estado la totalidad de las competencias en materia de relaciones internacionales aunque recuerdo que en el debate de aquel momento en el pleno tuvimos ese debate internamente hoy la práctica política ha devenido en que la representación en el exterior y la acción exterior es una competencia compartida lo que en la constitución apenas estaba esbozado la dinámica del estado autonómico a lo largo de estos años lo ha ido acentuando en una deriva centrífuga que nos ha llevado a la insostenibilidad financiera y me temo que también política del sistema de organización territorial del estado que la crisis económica y financiera que estamos viviendo no ha hecho más que poner la luz la crisis económica ha rasgado el velo que ocultaba la realidad de una estructura política y administrativa asentada sobre unas bases financieras insostenibles en su raíz un elemento de equilibrio de corrección y de racionalización y control que podría haber sido la jurisprudencia del tribunal constitucional en el sentido evolutivo que yo enunciaba al principio no ha funcionado siempre en todos los casos como cabía esperar con perspectiva de estado respecto de las consecuencias políticas que resultan de sus decisiones inicialmente la labor del tribunal fue recuerdo en los años 80 vencer la resistencia perceptible a la descentralización política con una jurisprudencia que trataba de aclarar y de impulsar la lógica de los preceptos constitucionales del título octavo de descentralización del poder político a partir de un cierto punto sin embargo cuando la dinámica del estado autonómico empezaba ya a revelar deficiencias ineficiencias fenómenos de mala asignación de recursos duplicidades innecesarias el tribunal constitucional a menudo ha seguido repitiendo de manera mecánica a crítica por inercia los tópicos jurisprudenciales que eran sus cánones tradicionales de interpretación del orden constitucional de competencias cuando sin embargo la realidad del estado constitucional y sus problemas era bien diferente y políticamente y esto creo que es muy importante porque lo condiciona todo el gobierno de la nación ha sido cada vez más dependiente de los equilibrios políticos territoriales y sobre todo de los partidos nacionalistas que han condicionado y mucho la dinámica política y la evolución de nuestro estado autonómico es llamativo por ejemplo ahora que estamos inmersos en una lucha contra la crisis económica y financiera es llamativo por ejemplo que no obstante la claridad y solidez de la base jurídica para la actuación del estado en la economía en los últimos tiempos se haya transmitido sin embargo la idea de que el gobierno para fijar la actuación de una política económica nacional que afronte la crisis económica necesitaba jurídicamente la aquiescencia de las comunidades autónomas el acuerdo voluntario de las comunidades autónomas y hemos podido escuchar expresiones y manifestaciones de esto en casos muy significativos a lo largo de estos años de crisis económica desde agosto de 2007 incluso cuando ya la necesidad de fijar imperativamente un techo de gasto a las administraciones territoriales empezaba a ser evidente allá por 2006 2005 el discurso oficial del gobierno de la nación era que esto no se podía hacer jurídicamente sin el acuerdo o aquiescencia de las comunidades autónomas y se fue creando así una cultura política una idea en la gobernación de nuestro país de que el gobierno estaba desapoderado incluso de aquello que le es más consustancial como es el gobierno y la dirección de la política y de la economía del país y el último episodio en el que no me voy a detener es el de la reforma del artículo 135 de la constitución dicho eso creo también sin embargo que políticamente por el juego de las mayorías parlamentarias has resultado siempre difícil imponer esa autoridad un ejemplo expresivo como pocos el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado es un proyecto de ley en donde el Estado invoca el gobierno de la nación invoca los títulos competenciales fuertes que amparan al Estado en esta legislación 141.13 ordenación de la economía 149.118 bases de la organización de la administración pública 149.118 legislación procesal y procedimientos como títulos complementarios y el 141.1º garantía de igualdad en el disfrute de los derechos y el ejercicio de los deberes por parte de todos los ciudadanos cualquiera que sea el territorio en donde resida sin embargo el contenido del proyecto de ley que está hecho cuidadosamente para sortear los escollos de inconstitucionalidad que emergen de nuestro endiablado orden competencial está orientado hacia las técnicas de cooperación y coordinación entre comunidades autónomas Estado etcétera por lo tanto las reformas para la arquitectura sostenible del Estado una reforma que me parece necesaria para definir con claridad la cuestión esencial como decía antes de toda descentralización política la distribución racional de las competencias definir con claridad eliminando la mayor la mayor posibilidad de conflictos de quién hace qué y cómo lo hace esta reforma constitucional puede ser más o menos profunda puede ser una reforma limitada a clarificar o reordenar el título octavo de la constitución por la que yo me inclinaría para lo que bastaría simplemente una ley orgánica de los grandes partidos nacionales y buscando el acuerdo o por lo menos la aquiescencia de los partidos nacionalistas aunque no soy excesivamente optimista respecto de este acuerdo posible y la sostenibilidad financiera va muy ligada a la asunción de competencias por parte de las administraciones territoriales y en particular por las comunidades autónomas y por la necesidad de que asuman una mayor corresponsabilidad fiscal no en el sentido de que la financiación de las haciendas territoriales debe hacerse necesariamente a través de nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos que residen o trabajan en esos territorios sino en sentido inverso de fijar muy claramente las prioridades de gasto asumiendo la responsabilidad fiscal de allegar los recursos necesarios para cubrir esos niveles de gasto en donde radica la autonomía política y financiera y eso requiere un cambio radical de cultura política porque vale a transformar las haciendas autonómicas que han sido fundamentalmente haciendas de gasto en haciendas también de ingresos y poner a los responsables políticos de las comunidades autónomas y de los gobiernos de su hacienda ante la responsabilidad de no fijar objetivos de gasto más allá de su nivel de ingresos corrigiendo por lo tanto ese funcionamiento esquizofrénico asimétrico de nuestras haciendas territoriales en virtud del cual son responsables de gastar pero no son ni tienen ninguna responsabilidad de allegar los recursos necesarios porque eso me vendrá dado por la vía de transferencias desde el gobierno de la nación y para terminar ¿qué reforma de la constitución? el desafío que tiene hoy España es hoy a mi modo de ver una reforma del Estado y de la constitución que no tiene por qué significar una vuelta atrás al viejo centralismo un golpe de péndulo sino una reforma que nos permita afrontar con éxito los retos de nuestra pertenencia a la Unión Europea y Monetaria y de un escenario internacional globalizado cada vez más competitivo yo soy y he sido siempre un convencido de las ventajas del Estado autonómico como cauce para resolver el problema secular de nuestra vertebración territorial y de la histórica pluralidad constitutiva de España como nación creo que ha sido positivo en muchos aspectos pero por nuestra mala cabeza ha funcionado mal y por lo tanto debemos de tener la lucidez y el coraje de corregir el diseño para evitar disfunciones de un Estado cada vez más ineficiente para afrontar los retos del siglo XXI es necesaria una definición más clara y sencilla más funcional de la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y las administraciones locales que como decía puede hacerse por la vía rápida del 167 de la constitución mediante una ley orgánica de modificación del título octavo difícilmente creo que tendremos un modelo de constitución territorial más abierto y flexible y dinámico que el Estado autonómico que se deriva de la constitución y de los estatutos de autonomía y me temo que algunas propuestas de reforma en la búsqueda de un federalismo el fetichismo de los nombres el fetichismo de las palabras que articule la asimetría los llamados hechos diferenciales y sólo los de Cataluña y los del País Vasco o Galicia y por tanto deducir precisas consecuencias jurídicas en este pacto o renovación del pacto constitucional deducir consecuencias específicas de la distinción o de la dicotomía básica del pacto del 78 del artículo 2 nacionalidades y regiones rompiendo la tendencia a la igualación de las comunidades autónomas que ha presidido el proceso autonómico durante estos años dicho esto quiero hacer una reflexión que sé que no es fácil y no va a ser fácil pero en mi modo a mi manera de pensar esta distinción de nacionalidades y regiones que se ha ido perdiendo sería bueno recuperarla para tender puentes de entendimiento y de diálogo y crear por lo menos una idea embrionaria que podamos compartir entre todos la constitución del 78 parte en cierto modo de cuando alude en la disposición transitoria segunda a las comunidades o a aquellos territorios que hubieran plebiscizado en el pasado sus estatutos de autonomía y sobre esa base está asentada la dicotomía de nacionalidades y regiones no deja de ser un wishful thinking ya en el 78 porque eso que está en la disposición transitoria de limitar a tres comunidades autónomas las que tenían la connotación de nacionalidad histórica era hacer una foto fija de un proceso interrumpido por la guerra civil en la república se plebiscitaron y se aprobaron el estatuto de cataluña el del país vasco que no llegó a entrar en vigor el de galicia que se votó en el parlamento pero no llegó a plebiscitarse pero es que eso era una foto fija de un proceso histórico dinámico que ya entonces era una realidad interrumpida como he dicho abruptamente por la guerra civil porque detrás de esos territorios que ahora sobre los cuales se ha asentado la dicotomía nacionalidades y regiones venían todas las demás recordar creo recordar Valencia Aragón Murcia y probablemente habrían venido todas las demás de forma que las resistencias a la dicotomía o la diferenciación entre nacionalidades y regiones es una resistencia que tiene una base real política y humana vivencial muy fuerte por eso la articulación de un pacto constitucional en este sentido es una articulación políticamente muy difícil y que exigirá una gran generosidad y un gran esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas de todos los territorios de las fuerzas sociales semejante al menos si no mayor al de 1978 gracias